Un total de 74 alumnos de diversas carreras impartidas en el Centro de Alguiense de Estudios Superiores recibieron este fin de semana su título y cédula profesionales. Se trata de egresados de las carreras de comunicación, contaduría, mercadotecnia y administración de empresas quienes recibieron el documento con el que rindieron protesta para trabajar con ética profesional y en beneficio de la sociedad. El acto estuvo presidido por Eduardo Vejo, representante de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, el rector del CENIES Leonardo Ramírez Álvarez y el director general Leonardo Ramírez Fernández. En su mensaje Leonardo Ramírez Fernández dijo que la institución está por arribar de la media nacional de titulación superando 60% el índice de egresados que se titulan y se acreditan con una cédula profesional. Por su parte, Eduardo Vejoz felicitó a los titulados y los invitó a insertarse en el campo laboral. Dijo que el respaldo de la institución es importante y extendió su beneplácito a los profesores. Con información de Sonia Rueda, imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo, Sergina Obregón. ¡Gracias!